El medidor de contraste para horneado BC10 de Cónica Minolta Sensing es un colorímetro confiable diseñado para medir el color de alimentos horneados, fritos, ahumados y procesados. Sea pan, buñuelos, galletas o masas, la fabricación de productos alimenticios continúa siendo un negocio altamente competitivo y una ciencia exacta. Los consumidores quieren que sus productos horneados tengan cierta apariencia, lo que es tan importante para el producto como el sabor. Durante la etapa de elaboración y producción, sin embargo, evaluar una muestra de color a ojo lleva a menudo a inconsistencias. Para evitar la subjetividad y falta de confianza de la tarea visual, se requiere un instrumento para la medición del color. El BC10 de Cónica Minolta ayuda a establecer un método y cumplir con las especificaciones de color más eficientemente, mantener consistencia en cada muestra de material y monitorear el proceso de horneado y producción en forma más eficaz. Antes de empezar la medición, simplemente encienda su instrumento y realice la calibración con la placa blanca. El BC10 es fácil de usar. Ubique el instrumento sobre el producto que quiere medir y presione el botón de medición. Como el BC10 es diseñado para hacer contacto con el producto, una ventana de medición se incluye para proteger el medidor de la humedad, polvo y otras contaminaciones. Cuando la medición es completa, escuchará un sonido. Verá una luz roja titilar y los resultados aparecerán inmediatamente. La lectura de mediciones no se ve afectada si una muestra está cubierta con semillas, avena u otros condimentos. Dependiendo en los procedimientos específicos para una ocasión determinada, mediciones al azar de varias muestras o múltiples lecturas para una sola muestra serán necesarias. Equipado con una batería o adaptador AC, el BC10 tiene dos modos de medición, BCU y LAB. BCU o unidad de contraste de hornado mide la luminosidad u oscuridad de los productos horneados. El BCU funciona desde mayor oscuridad, cero, a luz 5.25. Cada cambio a un décimo del BCU equivale a una sombra discernible del ojo humano. En el modo LAB, el BC10 desplegará las coordenadas luminosas y colorimétricas. Estos modos de medición son usados para evaluar las características de color de una muestra e identificar inconsistencias. El BC10 toma la cantidad de mediciones que sea necesaria y puede almacenar hasta 16 lecturas por vez. En forma instantánea, puede revisar los resultados del instrumento, subirlos a la computadora, imprimirlos o almacenarlos en un dispositivo. Para más información, por favor visite sensing.conicaminolta.com.mx o llame al 888-473-2656.